Interpol anuncia dos nuevas fechas en el teatro de la ciudad Esperanza Iris, foto tomada de web, la banda de rock neoyorquina, Interpol, anuncio que regresará a la ciudad de México con dos conciertos para promocionar su nuevo disco Marauder. Tras su éxito en el Pepsi Center con la gira del 15 aniversario del álbum Turn On The Bright Lights, Daniel Kressler, Paul Banks y Sam Fogarino esperan que se repita la euforia. De acuerdo con Publimetro, la banda ha revelado hoy que estarán de vuelta para ofrecer dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 13 y 14 de agosto. David Bisbal y Rosana S.A.N.E.T.T.I. se casan en secreto. Los boletos para estos dos conciertos estarán disponibles en venta generada a partir del 6 de julio vía Ticketmaster y por teléfono 53-25-90-00. Los fans tendrán la opción de comprar un paquete exclusivo que incluye el nuevo disco de Marauder Boleto para el show. Más información en www.ticketmaster.com.mxc.rober es el primer sencillo que se desprende de su muy esperado disco Marauder, el cual estará en el mercado a partir del 24 de agosto. Puedes preordenar el álbum aquí. Por primera vez desde su disco de 2007 Hour Love to Admié, Interpol se abrió para recibir la contribución de un productor. Por dos semanas entre diciembre de 2017 y abril de 2018 se trasladaron al norte de Nueva York para trabajar con Dave Friedman, famoso por grabar con Flamin Lips, MGMT, Spoon, Mowai, y muchos más. Los neoyorquinos llegaron a su alejado y frecuentemente nevado estudio Tarbox con todo el material Marauder preparado y ensayado. Friedman se aseguró con su meticuloso trabajo de que resultara un set de canciones viscerales que no quedaran planas en la grabación. Fue su sugerencia que no utilizaran Pro Tools y que lo grabaran directamente en cinta de 2 pulgadas, es una decisión que les permitió mostrar un Interpol más robusto, Araceli Arambula quiere cobrar por ser mencionada en Luis Miguel, la serie, An.